En esta lección aprenderemos cómo administrar el inventario. En primer lugar crearemos tres productos que comparten el mismo insumo, para lo cual iremos a la parte superior izquierda, ampliaremos el menú, luego vamos a almacén, luego producto y luego a gestión. Luego presionamos el botón agregar. Escribimos el nombre del producto, en este caso voy a crear el producto de nombre pollo a la brasa. Indicamos el precio, en este caso 56 soles, seleccionamos una de las categorías y le damos clic al botón guardar. Ahora crearé el segundo producto dándole clic al botón agregar y voy a ponerle de nombre medio pollo a la brasa y de precio le vamos a poner 30 soles. Seleccionamos una de las categorías y le damos clic al botón guardar. Y por último crearemos el tercer producto dando clic en el botón agregar que llevará por nombre cuarto de pollo a la brasa y tendrá el precio de 16 soles. Seleccionamos la categoría y por último damos clic al botón guardar. Bien, ahora sigue la segunda parte que va a ser que tenemos que crear el insumo que van a compartir estos tres productos. Por un tema de orden vamos a crear las categorías que van a agrupar estos insumos. Para lo cual vamos a la parte superior izquierda, presionamos el menú de navegación, luego damos clic en almacén, luego clic en insumo y por último clic en categoría. Una vez aquí presionamos el botón que dice agregar item principal e indicamos el nombre de la categoría que vamos a crear. En mi caso el nombre va a ser carnes. Bien, ya creada la categoría, ahora sí vamos a crear el insumo. Para lo cual vamos a la parte superior izquierda, damos clic en las tres rayitas, damos clic en almacén, damos clic en insumo y luego gestión. Luego damos clic en el botón agregar. Seleccionamos una categoría, en mi caso carnes, seleccionamos un insumo. En este caso voy a buscar el insumo de nombre pollo entero. Luego indico una unidad de medida, lo voy a controlar por unidades y mi unidad de medida regular es 1. Luego indico un precio de compra promedio, en este caso voy a poner 16 soles que incluye IGB y el pollo cuando lo compro me rinde el 100%. Dejo el check en comida, selecciono inventario y le doy clic a guardar. Como ven ya figura el insumo que he creado en mi lista. Como tercer paso vamos a enlazar el producto con el insumo mediante una receta. Para lo cual vamos a la parte superior izquierda, damos clic en las tres rayitas del menú de navegación, damos clic en almacén, producto y luego clic en gestión. Una vez aquí ubicamos nuestros productos, podemos hacerlo fácilmente usando el filtrado que está en la parte superior, dando clic en el signo más, escribo por ejemplo pollo y me va a filtrar todos los productos que tengan esa coincidencia. En este caso los que yo he creado son el medio pollo a la brasa, cuarto pollo a la brasa y el pollo a la brasa. Entonces voy a ir con el pollo a la brasa, para lo cual voy a darle clic a los tres puntitos en la parte derecha de dicho producto, luego doy clic a editar y por último doy clic a receta. En la receta busco el nombre del insumo que voy a asociar a este producto, en este caso el pollo entero. Este producto es un pollo a la brasa entero, por ende cada vez que yo venda este producto se va a descontar una unidad del pollo entero de mi inventario. Luego doy clic al botón guardar. Bien, ahora vamos a configurar el medio pollo a la brasa, para lo cual me ubico en el medio pollo a la brasa y voy a la parte derecha de este producto, dándole clic a los tres puntitos editar y luego doy clic a la pestaña receta. Selecciono el insumo que voy a asociar, en este caso el pollo entero y digo cada vez que yo venda medio pollo a la brasa voy a descontar un y selecciono medio pollo a la brasa. Acá selecciono un medio pollo a la brasa y le doy clic a guardar. Y seguimos con el tercer y último producto, que es el cuarto de pollo a la brasa. Voy a la parte derecha, le doy clic a los tres puntitos, luego doy clic a editar y por último doy clic en receta. Selecciono el nombre del insumo que voy a asociar, que en este caso se llama pollo entero y indico que cada vez que yo venda un cuarto de pollo se va a descontar de mi stock un cuarto de pollo y por último le doy clic a guardar. Como han podido observar ya tenemos esta unidad de medida preconfigurada en unidad, medio, un cuarto y octavo, para que no tengan que estar escribiendo decimales y sea mucho más fácil registrar sus recetas. Bien, ahora vamos a monitorear nuestro inventario, para lo cual vamos a la parte superior izquierda, damos clic en las tres rayitas, luego damos clic en almacén y luego damos clic en inventario cardex. Aquí podemos ver el insumo que creamos y vemos que nuestro inventario inicial está en cero, aún no hemos realizado ingresos de inventario, no tenemos mermas, no hay salidas y el inventario final va en cero. La primera vez que queremos el insumo el sistema nos va a permitir indicar el inventario inicial, en este caso para hacerlo doy clic a los tres puntitos, luego doy clic a corregir cantidad inicial, voy a indicar que el día de hoy estamos empezando con 10 unidades de pollo y indico el porqué y le doy clic a guardar. Como ven nuestro inventario final, en nuestro inventario final ya figura las 10 unidades. Ojo, solamente vamos a poder corregir la cantidad inicial la primera vez, después ya no se va a poder corregir porque el inventario final de hoy, si yo controlo bien mi inventario, debe ser el inventario inicial de mañana. Ahora vamos a simular las ventas, vamos a la parte superior izquierda, damos clic en las tres pedidos y hacemos clic derecho en la pestaña de mesas y damos clic en la primera opción que dice abrir enlace, abrir enlace en una nueva pestaña. Damos clic, damos clic en el enlace que se ha abierto y empezamos a hacer los pedidos. Voy a vender por ejemplo el pollo a la brasa entero, que es este de aquí pollo a la brasa y le doy clic en enviar y vamos a cobrarlo. Cuando yo lo cobre se debería descontar y ademe inventario. Entonces ya hemos vendido un pollo a la brasa entero, por ende en salidas me debería figurar como uno. Voy a presionar el botón actualizar y efectivamente tengo una salida. Vamos a hacer otra venta, ahora del medio pollo a la brasa, le doy clic en enviar y vamos a finalizar la venta, dandole clic a cobrar. Vamos al inventario, cambiamos de pestaña y vamos al inventario y presionamos el botón actualizar. Y como ven tenemos una salida de 1.5 y como inicié con 10 me queda 8.5 pollos en mi inventario final. Vamos a hacer otra venta más. En este caso vamos a vender el cuarto de pollo a la brasa, le doy clic a enviar y vamos a cobrarlo para que se descuente de nuestro inventario. Cambiamos de pestaña a la pestaña del inventario Kardex, damos clic a actualizar y como podemos ver tenemos 1.750 pollos de salida y por ende como inicié con 10 me está quedando 8.250 unidades de pollo. Ahora si quiero ver los movimientos detallados de mi pollo entero, doy clic a los tres puntitos y luego doy clic a ver. Y aquí podemos ver que a las 12 y 40 se creó el insumo en 0, se corrigió el inventario inicial con 10 unidades y empezamos con las ventas. Por ejemplo a las 3 de la mañana se generó una venta del pedido número 23 del piso 1 de la mesa 1 donde antes habían 10 unidades salió un pollo y por ende me quedan 9. De igual manera a las 3 y 1 del pedido número 23 el piso 1 de la mesa 1 tenía 9 pollos y se vendieron 0.5 es decir medio pollo por ende me quedaron 8.5 y así sucesivamente podremos ir viendo el detalle de lo que pasó con nuestro insumo en este caso el pollo entero. Ahora también puedo imprimir el reporte del stock de mis insumos presionando el botón imprimir saldrá en la etiquetera el nombre del insumo y el stock actual que debo tener. Puedo exportar a excel y puedo exportar a pdf. Muchas gracias.